De la parra de la uva, oh feliz uva, uva u vino bon, a la chiri beri bim bom bom, de la uva no se vino, oh feliz vino, vino bigin binon, a la chiri beri bim bom bom, el vino se coza la botella, oh feliz botella, botella botellin botellin, a la chiri beri bim bom bom, de la botella coza la copa, oh feliz copa, copa copin copon, a la chiri beri bim bom bom, de la copa coza la boca, oh feliz boca, bocat boquín bocón, a la chiri beri bim bom bom, de la boca coza la panza, oh feliz panza, panza pancín panzón, a la chiri beri bim bom bom, ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Las estrellas y la luna que en el cielo están brillando, son las únicas que alumbran mi ranchito abandonado. ¡Qué tristeza tan grande me ha quedado! La ilusión de mi vida se acabó. Se acabó la cosecha del sembrado y mi prática también me abandonó. Invite a circular sobre el jardín principal y la zona peatonal para que no te hagas acreedor a una multa económica. Ayúdanos a fortalecer una nueva cultura de vialidad, respetando también los semáforos, sentidos de circulación, las banquetas y los accesos a personas con discapacidad. Unidos por un mejor Romita. Con un buen instituto de radio en la Morenita, Turra, Turra, Romita. Tocando la mejor música del mundo. Y esto es de puro sabor. Voy vagando por el camino lleno de espinas que tu destino te lo marcó. Vas llorando entre las tristezas y renegando por esa suerte que te tocó. ¿Quién recuerdas que yo te dije ya no seas mala porque algún día lo pagarás? Te burlaste de mis palabras, de mis amores y ahora te toca la de llorar. Si yo ando vacilando, ya casi ni pienso en ti, y como a mi despedida te dedico esta cumbia a ti. Si yo ando vacilando, ya casi ni pienso en ti, y como a mi despedida te dedico esta cumbia a ti. Voy vagando por el camino lleno de espinas que tu destino te lo marcó. Vas llorando entre las tristezas y renegando por esa suerte que te tocó. Y en mi cuerpo hasta que yo te dije ya no seas mala porque algún día lo pagarás. Te burlaste de mi palabra, de mis amores y ahora te lo marcó.